Suena, dos, tres Bueno, 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 bueno Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se veña a matallas perdidas Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya, macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muere por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, suces y artistas Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya, macumba Pa' que lo baile de jalao Y con todo el sabor de la cumbia Vámonos bailando Esa pancena poca hoy Trego, boy Bueno ¡Otra vez! ¡Otra vez! Con cajito ¡Otra vez! Con cajito La rueda cubana, porque ella empezó a bailar Esa morena es cubana, y los besos no están sudando Bájale este ritmo que la pura es la basura Mueve el teneira que te exiscan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que muevas tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Para seguir al ritmo, no tienes como a ver igual que Juana Baila como Juana la cubana Rico Sabor Un poquito Baila como Juana la cubana, no tienes como a ver igual que Juana la cubana Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con gana Baila como Juana la Cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana, para seguir el ritmo te tienes como a bailar igual que Juana Baila como Juana la Cubana, sabor Y desde Socorusco, Veracruz, el sabor de pajo y sus teclados, el rey del sabor Vámonos a tirar paso mi amorcito, vámonos bailando bien de jalaíto Vámonos al baile a reventonear, vamos, vamos, vamos todos a gozar Vamos a bailar la cumbia colombiana, goza, goza, goza hasta la madrugada Vamos a bailar paseo vallenato, mira negra bailaremos un buen rato Vamos a los vengan todos a gozar, la cumbia se baila bien a todo dar Vamos a los vengan todos a reír, oye hermano olvídate ya de sufrir Síle, 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 síle En Cuazacuerdos, Maracruz Go by, go by ¡Vámonos bailando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jobale, joba, joba! ¡Ay! ¡Jobale, joba, 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 joba. Tante de cadera Es mi puchunguita Tante de cadera Pero así la quiero yo Puchunguita es un encanto Puchunguita es un primor Las caderas de mi negra Vienen un noventa y dos Tante de cadera Es mi puchunguita Tante de cadera Pero así la quiero yo A Puchunga la invitaron Al velorio de Ramón El muerto vio sus caderas De pronto resucitó Tante de cadera Es mi puchunguita Tante de cadera Pero así la quiero yo Grande de cadera Grande de cadera Grande de cadera Grande de cadera Pero así la quiero yo Ey Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Es que yo ya estoy rendido Y el corazón se me agita Mejor me siento y la miro Y que baile Juana Solita, solita Yo no bailo con Juana 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 Ay mamá No bailo con Juana Suave, suave, suave Vaya, 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 vaya Venga, sabor Es Luis Casanova Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá No bailo con Juana Y Juana baila Que baila Pero yo ya me cansé Mejor no bailo con Juana Porque ya me duelen los pies Y no bailo Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá No bailo con Juana Que Juana tan guapachosa Que no deja de bailar Miren lo que son las cosas Que la Juana me hizo rajar Y me rajó Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá No bailo con Juana Eso ¡Oyelo! Ahí está nuevamente Con tu sabor Es el chamaco de la sonrisa amable Es Luis Casanova Suena la pillita Riquita, riquita, riquita Guáfale, guáfale, guáfale Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá No bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Y seguimos bailando ¡Eh! Se llama el gallo y la pata ¡Eso cancela, compa! ¡Ey, ey, ey! El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, ese gallo me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar ¡Rí, la pata, cacara! El gallo aprendió a nadar ¡Rí, la pata, cacara! ¡Taray, taralai! ¡Guapá! ¡Taray, taralai! ¡Guapá! ¡Taray, taralai! ¡Guapá! ¡Taray, taralai! ¡Guapá! ¡Bueno! Ese gallo enamoró Como muchos amigos que yo conozco ¡Ay! El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo de la laguna Y ese gallo que era muy inteligente Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, ese gallo me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata a cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata a cacarear ¡Taray, taralai! ¡Guapá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y la pila de los imanes! ¡Vamos con mi compay! El gallo presiona dar Y la pata ya caerá El gallo presiona dar Y la pata ya caerá El gallo presiona dar Y la pata ya caerrá Y la pata ya caerá Y nos vamos a seguir pasando pero un chonior ¡Echo como si quieren! El teterete es un animal que cuando va caminando Todito se tambalea, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Que puede mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres estar en onda, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo, hay el ritmo que dice hacer Muevete, 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 teterete Muevete, 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 teterete Muevete, 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 teterete Muevete, 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 teterete ¡Ja, ja, ja! ¡Quítame con sabor! El teterete es un animal que cuando va caminando Todito se tambalea, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Que puede mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres estar en onda, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo, hay el ritmo que dice hacer Muevete, 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 teterete Muevete, 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 teterete Muevete, 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 teterete Y con sabor, mami, y con sabor Muevete, 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 teterete Muevete, 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 teterete Muevete, 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 teterete Muevete, 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 teterete Y se va este tenete Una más De las diez Pero son cosas No muevas tanto la chava porque despiertas al niño No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño Bueno, bueno, bueno Y seguimos con el ritmo y sabor compadre No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño Y mira negra por favor Deja de moverte tanto Porque puede despertar el niñito y luego ¿qué hago? Y mira negra por favor, deja de mover la cuna Porque puede despertar el niñito y luego llora Se va a despertar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes que aplacar Se va a despertar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes que aplacar ¡Cumbia! ¡Cállate un poy! ¡Cállate un poy! No muevas tanto la cuna porque despieres plaza al niño No muevas tanto la cuna porque despieres plaza al niño No muevas tanto la cuna porque despieres plaza al niño No muevas tanto la cuna porque despieres plaza al niño Y mira negra por favor, deja de moverte tanto Porque puede despertar el niñito y luego ¿qué hago? Y mira negra por favor, deja de mover la cuna porque puede despertar el niñito y luego llora Se va a despertar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes que aplacar Se va a despertar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes que aplacar ¡Cállate un poy! 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 Se va a despertar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes que aplagar Se va a despertar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes que aplagar Derrándame en el saquear, el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar ¡Cubias chupias! Y hay que chupar, que el mundo se va a acabar Eso es cancelar, compad Extra De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Hay que chupar, 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 que el mundo se va a acabar Hay que chupar, 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 que el mundo se va a acabar Bueno, y se vino el ritmo y el sabor Y hay que chupar que el mundo se va a acabar Chupale mi son Y quiero que mejor me voy ¡Vamos a seguirla! Esto y que en otro Salud ¡Qué, qué! Y con saborcito A pulpo ¡Échalo mal, échalo! ¡Ey, ey, 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 ey Su, 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 suave Que suena la guitarra, perfecto 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 Oye, como baila y suena Suena, suena mi cumbiamba Oye, como baila y suena Suena mi cordiona Suena mi cordiona Suena mi cordiona Suena mi cordiona Oye, como baila y suena Suena, suena mi cumbiamba Oye, como baila y suena Suena mi cordiona 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 Este es el Chuntaro Spire, pero ya que no hagamos finita mi mega vilán. Este es el Chuntaro Spire, para toda la salsa que la quiera compadrear. Si sigo para arriba digo, piri de kipau. Si sigo para abajo digo, piri de kipau. Si sigo para arriba digo, piri de kipau. Si sigo para abajo digo, piri de kipau. Pami que el pulpo es la pura sabrosura. 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 Este es el Chuntaro Spire, porque canto la capocita mi mega vilán. Este es el Chuntaro Spire, para toda la salsa que la quiera compadrear. Si sigo para arriba digo, piri de kipau. Si sigo para abajo digo, piri de kipau. Si sigo para abajo digo, piri de kipau. Pami que el pulpo es la pura sabrosura. 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 Pomi que el pulpo es la pura sabrosura. Si se pierde la vaca Si se pierde la vaca